y qué tal amantes la tecnología y de este canal el día y me encuentro aquí con mar ahora sí de una vez en frente de las cámaras y no detrás hola cómo están a todos hoy les traemos un vídeo el cual quisimos hacer pero yo siento que después obviamente es tecnológico pero también es muy informativo y creo que les podría ayudar a esas personas que están empezando en este mundo no sé de vídeos de crear contenido para las herramientas que pueden usar a bajo costo como el nombre lo indica ya el título del vídeo pues siempre lo he dicho no puede ser sorpresa porque ya me imagino que si llegaron acá pues leyeron el pie del vídeo hoy les traemos un micrófono de bajo costo que pedimos por amazon porque la verdad ya estábamos cansados de estar grabando como tan cerca con la cámara con el iphone que la verdad sentimos que nos recorta como parte del paisaje queremos mostrar cuando llegamos a un lugar a grabar entonces hemos decidido invertir en un micrófono inalámbrico que es de bajo costo ya le iremos dando las características en lo que va corriendo el vídeo y bueno la idea es mostrarles a ver si de pronto les gusta ese micrófono y puedan comprárselo de pronto les sirva igual no lo hemos probado todavía realmente sólo lo pusimos a cargar pero bueno espero que sea de mucha información este vídeo como juanca lo decía al principio de este vídeo lo que nos tenía un poco aburrido de este micrófono en particular era pues miren esto es lo más como lejos y si me pongo más lejos me toca hablar muy duro entonces esto es lo más lejos que podía estar entre el celular que nuestra herramienta para grabar y el micrófono que nos sirve pues demasiado para recoger un buen sonido para ustedes cierto porque por lo general estamos grabando en zonas abiertas y eso y hay mucho ruido alrededor entonces en la herramienta número uno para el creador de contenido tiene que ser pues una un buen aparato para recoger lo visual y un buen aparato para recoger el audio bueno este micrófono es un rode que es una muy buena marca de micrófonos nos costó 80 dólares australianos los compramos en hb hi-fi yo en uno de los vídeos en el primer vídeo que nosotros tenemos de tecnología pueden encontrar aquí en pantalla no sé en dónde va a aparecer como una pestañita para que puedan ver el vídeo del que estoy estoy hablando bueno retomando cuesta 80 dólares lo consiguen en gb hi-fi es una o sea la calidad de este micrófono es verdaderamente excelente nosotros vamos caminando haciendo pues mil cosas con el micrófono o lo podemos también usar aquí de solapa que recoge recoge perdón un muy buen sonido lo único que nos tenía aburrida era aburridos era como la distancia que no podemos apreciar de pronto muy bien el entorno cuando lo estamos utilizando y queríamos cambiarnos al rode pero inalámbrico en estos momentos youtube todavía no nos paga entonces se nos hacía un poco costoso adquirir el rode inalámbrico pues entonces empezamos en la búsqueda no bueno entonces cómo lo podemos reemplazar si no es con uno de esto hay uno que también es económico de rode pero es como de vía directa no sé cómo es muy bien la cuestión con ese micrófono lo tal que no nos llamaba la atención y yo buscando el otro día unas cosas unas pendejadas ahí por por amazon me encontré con el micrófono que vamos a probar el día de hoy tenía muy buena calificación y un precio excelente además traía dos micrófonos o sea era pero ya lo van a ver no les voy a hacer spoiler entonces nada aquí les dejo con juanca para que les hable un poco más de nuestra adquisición bueno aquí tenemos el micrófono del que le estamos hablando al inicio del vídeo llamar le explicó por qué decimos cambiarlo y bueno aquí está la verdad es como una especie es una marca genérica que encontramos en en amazon y pues tenía muy buena puntuación así que decidimos confiar en la descripción y lo que nos decía no me sé ni siquiera el nombre es un K9 wireless microphone no sé más nada al respecto esto es un idioma pues no sé si es chino japonés no sé pero totales de asia entonces bueno esto es lo que trae hicimos un unboxing en un corto aquí en el canal por si no lo han visto pero sin embargo como ya estamos hablando en forma de el micrófono aquí se los traigo nuevamente esto es lo que trae dos micrófonos este es lo que este aparatico es lo que se le pone al celular nosotros lo pedimos para iphone específicamente porque nosotros los vídeos hacemos con iphone aquí les muestro en la caja como viene marcado para iphone también está tipo c para los celulares android y demás si de pronto lo quieren adquirir nos gustó bastante porque trae dos micrófonos es decir que los dos vamos a poder aparecer en pantalla esto recoge el sonido de los dos micrófonos y en esta cajita viene lo que es el cable para cargar los micrófonos cable normal y aquí les muestro como tal el micrófono sencillo con su antipop aquí uno lo prende lo enciende y aquí es donde se conecta para cargar y no sé si alcanza se alcanza apreciar en pantalla aquí alumbra como un poquito eso indica que está aprendido entonces bueno yo creo que este es un boxe muy rápido y vamos a ver ahora sí a probar todo lo que nos dice se supone que esto tiene un alcance de 20 metros de distancia para que no pierda el bluetooth para que no pierda la conexión con el celular entonces vamos a comprobar si es cierto y vamos a ver qué tal es la calidad del sonido bueno ya estamos aquí probando la distancia del micrófono esto no son 20 metros pero igual es una distancia bastante larga no creo que grabando un vídeo nos alejamos más de esto sinceramente pero bueno la idea es probar a ver si de verdad no se pierde la conexión y si suena bien el micrófono y resulta de buena calidad exacto la calidad de sonido porque es que listo puede sonar puede que suene pero qué tal se escucha al momento de que nosotros hagamos este vídeo porque pues todo influye no como que el sonido alrededor como recoge nuestra voz etcétera de igual manera creo que aunque logre capturar algunos o sea un sonido decente es una súper ganancia exacto igual en este momento no sabemos cómo va a sonar al final del vídeo vamos a dar nuestras apreciaciones igual esperamos que dejen sus comentarios a ver si les gusta o no este producto y sin embargo nosotros vamos a dejarles el link de compra en la descripción del vídeo nuevamente nos encontramos una distancia considerable caminando chévere y descubrimos que esto trae como dos modos uno que se llama rever que es como le da como una especie de eco al momento de hablar que no sé para qué será útil pero lo trae de pronto musicalmente hablando sea como útil no sé como ese eco que le da cuando tú cantas se hunde dos veces el único botón que tiene se hunde dos veces y ya le da como un espacio voy a voy a probar para ver si aquí se puede cambiar este en el vídeo a ver si el cambio aquí es porque ya cambio pero creo que hay que intentarlo nuevamente con el de juanca pero el mío ya cambio debe estar escuchándose diferente no sé el de juanca bueno igual con el cambio que hizo mar pues se puede apreciar de pronto ese modo que trae que vuelvo y repito no le veo como utilidad hasta el momento de pronto para bien más creativo si le sirva pero yo no se lo veo hasta el momento bueno y ya para finalizar este vídeo como tal ya podemos ver qué tal suena la verdad ya tuvimos la oportunidad de escuchar lo que grabamos hace un momento y sinceramente a mí no me gustó o sea si es muy útil porque como les comenté puedes alejarte bastante de la cámara y vas a escuchar lo que está grabando tu voz pero no sé siento que no ofrece un sonido de calidad y bueno pero igual que se puede esperar si es un micrófono de bajo costo sinceramente yo no lo recomiendo pero pueden que algunas personas si les guste si lo vean como útil así que nuevamente les decimos que vamos a dejar el link de compra en la descripción del vídeo sin embargo yo no soy un experto en sonido mar tampoco sé que de pronto puede existir alguna manera de arreglar siempre los sonidos en el vídeo incluso a esto quizás se le puede hacer algún arreglo pero como no somos expertos en eso nosotros necesitamos es como una herramienta que de una vez nos ofrezca esa calidad de sonido entonces yo creo que si va a ser necesario invertir más adelante en un rode nuevamente que es como la marca que nosotros conocemos muy popular de sonidos y es el micrófono pues que tenemos nosotros el de solapa del de cable que la verdad si lo notan al comienzo es un cambio diferente en la calidad del sonido es bastante abismal así que bueno yo creo que si le vamos a dar uso obviamente pero creo que la mayoría de vídeos van a seguir diciendo con el rode porque la idea es como ir mejorando siempre los vídeos entonces esa es como mi apreciación no lo recomiendo la verdad no me gustó la calidad del sonido así que bueno vamos a ver qué piensa amar no sé más que todo les voy a decir cómo cómo siento que se escucha se escucha como encajonado qué es lo que me hace atractivo del sonido que nos que nos brinda un por ejemplo un micrófono rode que es puedes escuchar te recoge tu voz con claridad pero al mismo tiempo estás escuchando tu entorno claro que un volumen más bajo puntualizando lo que tú quieres decir y que se escuche claramente la voz de la persona pero ese fondo detrás no se pierde en esto siento que hacen como un mute ya totalmente te silencia alrededor y parece que estuvieras en cada uno lo cual si es bueno pero no para todos los vídeos por lo menos una un vídeo de una discoteca podría funcionar bien un vídeo si donde esté expuesto a mucho ruido 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 alrededor creo 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 que podría funcionar bien pero aquí que estamos en tema de la naturaleza y eso siento que se pierde el sonido del pajarito el sonido del río no sé de la brisa la brisa suave como esos detallitos que que pueden aportar vida a tu vídeo siento que eso se pierde mucho con este con este micrófono como decía juanca lo vamos a seguir utilizando por el momento cuando tengamos que movernos en distancias largas para que para que ustedes puedan apreciar nuestro entorno pero pero sí creo que prontamente tendremos que invertir en un micrófono rode que es la marca que que en realidad yo sí recomiendo a ojos cerrados este está un muy buen precio está decente es liviano práctico fácil de llegar no tienes que bajar ninguna aplicación es fácil para su conexión etcétera entonces bueno y no tuvimos la oportunidad como de probarlos hoy mismo es como en un entorno donde haya bastante ruido porque estamos ahora mismo como en un parque donde hay bastante naturaleza entonces como muy calmada la situación de todos no sabemos cómo se comporta este micrófono en un entorno ruidoso sin embargo pues igual no como que no cambia mi apreciación de que me parece que es un sonido que se nota de muy baja calidad entonces como que da igual me parece a mí como probarlo allá en un lugar ruidoso que acá como les comenté no lo recomiendo pero ajá en lo que hay hoy en lo que hay hoy y si pienso que debemos invertir en rode ojalá rode vea este vídeo y nos patrocine nuestro primer sponsor exacto y bueno estas han sido nuestras apreciaciones respecto a este producto a este micrófono inalámbrico y bueno gente de youtube esperamos que hayan disfrutado este vídeo y de nuestra nueva recomendación ya saben que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose a nuestro canal y ya saben que la caja de comentarios estado a su disposición para cualquier sugerencia y díganos qué les pareció este nuevo sonido para el canal del 1 al 5 cuánto le da bye